Y no cesa la violencia en contra de los animales en el municipio de Sonzón. Un nuevo caso de maltrato animal se presentó cuando un hombre hirió con arma blanca a un perro causándole la muerte. Este hecho se presentó el pasado jueves 26 de enero a esos de las 8 y 30 de la noche en la zona sur del municipio. La comunidad del sector La Calzada llama al cuadrante de Sonzón manifestando que una persona le había ocasionado una lesión con arma blanca a un animal que se encontraba con sus propietarios en vía pública. De inmediato la patrulla llega, encuentra al señor que le ocasionó las lesiones por señalamiento de la comunidad y se procede a la captura en Florencia. El animal es conducido al veterinario pero por la gravedad de la lesión el animal pierde la vida. Se procede a llevar a las instalaciones de Sarima para que el médico veterinario de la administración municipal realice el informe técnico o necropsia como evidencia física para ser presentado ante la fiscalía. El dueño del animal manifiesta que esta persona pasaba por la vía, incitó el animal para que lo agrediera y una vez pues el animal se le lanza, este saca un cuchillo y se lo entierra en un costado al animal, la cual le comprometió el pulmón y por esa razón pierde la vida del animal. En cuanto al agresor, este fue puesto a disposición de la autoridad competente. Esta persona se captura por el delito de maltrato animal, ley 1774 del año 2016, artículo 339A. Es una multa que da entre 50 salarios mínimos y una condena de 1 a 3 años. Hay que entender que esta es una multa administrativa, entonces la persona pues no lleva una medida intramural pero se le sigue el proceso administrativamente. Para evitar situaciones como esta, los propietarios de mascotas deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Si sacamos los animales a la calle pues los llevemos sujetos con una tradilla y de esta manera evitamos que estos animales se lancen a otras personas o que de pronto aquellas personas que le incomodan a estos animales pues lo agredan y de esta manera evitamos cualquier tipo de lesión con los animales y que sean pues sometidos a una conducta punible. Otra de las recomendaciones es la de no tomar la justicia por sus propias manos, ya que en este caso la comunidad se encontraba golpeando al agresor cuando llegaron las autoridades, lo cual les puede acarrear problemas legales.